Ensayo de Hannah Montana, toma uno Se advierte, sé a dónde voy y sé cómo soy Y si algo no va bien, no salgo huyendo Tengo claridad y podré elegir, me merezco algo más Estoy bien Frenética, magnética, al verte soy toda electricidad Te lo diré, amor, yo haré que tú despiertes No habrá otra vez, no cierres más tu mente Es tuya la decisión Vale, ya basta, un ensayo genial, Son Gracias Y ahora, presentando su nuevo single, Tengo Energía La estrella del pop adolescente, Hannah Montana Me da igual, si aún no sé, ni cuál es tu nombre, tal vez te querré No quiero estar sin ti, es nuestro momento, créeme Es tu ocasión, no cierres más los ojos, yo puedo hacer que despiertes Sé a dónde voy y sé cómo soy Y si algo no va bien, no salgo huyendo Tengo claridad y podré elegir, me merezco algo más Estoy bien ¡Larga! ¡No pares! Frenética, magnética, al verte soy toda electricidad Te lo diré, amor, yo haré que tú despiertes No habrá otra vez, no cierres más tu mente Es tuya la decisión ¡Jaxon! Estoy despedido ¿Qué crees?